Galicia es una potencia mundial en la acuicultura gracias al mejillón que se cultiva de forma extensiva en más de 3.300 bateas. Desde un punto de vista biológico, el mitilus gallo provinciales, el mejillón gallego, es un molusco bivalvo que se alimenta filtrando agua de mar al tiempo que retiene fitoplactón y partículas orgánicas en su interior. Los bateeros, las personas que cultivan los mejillones, deben recolectar individuos juveniles de mejillón de entre 1 a 2 centímetros de longitud de las rocas, para luego fijarlos a las cuerdas de las bateas mediante unas gasas, en un proceso que se llama encordado. Esto es posible porque los mejillones segregan una sustancia filamentosa, el viso, que les permite adherirse a las cuerdas y continuar creciendo sobre ellas. Estas son las bateas. Cada batea puede contener hasta 500 cuerdas. Desde la siembra hasta la recolección de los individuos adultos, pasan entre 15 y 18 meses dependiendo de la zona. La clave del éxito de este cultivo está en que se trata de un cultivo sin pienso, en el que son las especiales condiciones oceanográficas de las rías gallegas y del océano atlántico las que proveen de alimento a los mexicanos. Para aquellos de ustedes que hayan quedado con ganas de saber más acerca de este organismo y este singular sistema de cultivo, les animo a que no se pierdan el documental A Ciencia Domesillón, realizado por personal del Instituto de Investigaciones Marinas y disponible en la Ciencia TK del CSIC. Ahora les dejo. Quiero prepararme una deliciosa tapa de mejillones al vapor para disfrutar de la belleza en las rías gallegas. Así que me voy a poner con el cocimiento y ya les veo en la próxima píldora CSIC de conocimiento. Gracias por ver el video.